Se trata ni más ni menos que la final nacional Evita, que se hace todos los años y en esta edición 2017 se disputó en la ciudad de San Juan durante los días 15 a 17 de noviembre. Y bueno, acá Héctor Moreno presente, es integrante del seleccionado cordobés mayores de 60 años, que hemos tenido el honor y el gusto de consagrarnos campeones nacionales por primera vez en la historia del ajedrez en Córdoba para esta categoría. Se trajeron el premio principal, la copa, las medallas. Sí, sí, fuimos con mucha expectativa, perfil bajo, pero sabiendo de que teníamos que éramos candidatos, internamente lo sentíamos, midiendo el conocimiento que uno le da a haber estado en ediciones anteriores, conocer gran parte de la plantilla de los otros equipos, a mí personalmente me hacía estar convencido de que éramos candidatos. No sé si para salir campeones, creo que sí, de hecho lo conseguimos, pero sí para integrar un podio estaba segurísimo de que con un podio veníamos. Íbamos con la meta de podio de mínima y tratar de cumplir esa meta añorada de salir campeones nacionales. Y por suerte tuvimos la actuación, el temple de equipo para conseguir el logro y después esa dosis de suerte que todo campeón necesita y que en algún momento de una disputa tiene que estar ahí. Tuvimos todo a nuestro favor y pusimos lo nuestro como para conseguir este campeonato. Héctor, ¿cómo fue su experiencia? Inmejorable. Realmente yo he participado en muchos eventos ajedrezísticos. previamente el logro mayor había sido subcampeón provincial en 1997, cuando éramos parte del equipo de Viaje del Negrano. Y esta vez un logro a nivel nacional sería la primera vez que lo logro, con 62 años. La verdad que es un mensaje para todos los adultos de que los sueños siempre están presentes y se pueden cumplir mientras estemos vivos, porque hoy en día la información está al acceso de todos, uno se puede preparar gratuitamente dedicándole tiempo. Entonces hay que prepararse y no abandonar los sueños, tanto en ajedrez como en otros deportes. ¿Había buen nivel competitivo? Sí, con solo ver la tabla de posiciones nosotros salimos con 11 puntos primeros, pero detrás nuestro había 5 equipos con 10 puntos. O sea, si trastabillabas, te pasaban por encima como una marabunta, digamos. Realmente fue un nivel de competencia muy duro y hasta faltando 5 minutos, alrededor de un tablero había más de 70 personas mirando, porque de ese tablero dependía quién quedaba adelante, quién quedaba segundo, quién quedaba más atrás. Mucha presión. Sí, mucha presión, pero nos encanta a nosotros. Ricardo, ¿usted también participó? Sí, participé. Yo salí quinto en el preseleccionado, que fueron 4 los seleccionados. Pero debo aprovechar esto para felicitarlo a Moreno, porque ha traído varios logros para el ajedrez local y la verdad que es un excelente ajedrecista. Pero con mis 78 años ya le estoy pisando los talones y creo que aproveche esta copa porque ya no la va a tener más. Es un deporte, una actividad donde siempre, nunca se termina de aprender. Nunca se termina de aprender, nunca. Les tiene que gustar, es un afecto, un amor que uno siente por este juego. Hay muchos que han perdido sus matrimonios por jugar al ajedrez. No es el caso de Moreno, ¿no? No digas así porque no es mal. Pero sí, es apasionante. Al que le gusta, ¿cierto? Como todas las cosas. Sí, es increíble, pero con 78 años el señor sigue comprando libros y consiguiendo información. O sea, evidentemente que... Hay pasión. Hay pasión y me quiere bajar. Y no es el único. Hace mucho que me vienen persiguiendo y a veces me escapo con el hilo en una pata. Pero ahí está. Los jovencitos, este es un mensaje ya para los jovencitos. Hay muchos jugadores que me han retado y han llegado a la final en los torneos regionales. Pero cuando caen en la final se desmoralizan. Necesitamos que esos jugadores tengan cuero, como dice el señor Ricardo. Porque para ser un ajedrecista fuerte tenés que tener cuero y aguantar las derrotas. Y estudiar y volver por más. No quedarte con que perdiste una final. Eso he notado que los jugadores no están volviendo cuando pierden una final. Necesitamos que vuelvan porque son grandes jugadores. Bueno, felicitaciones en nombre de ustedes a todo el grupo. Porque además del deporte, creo que hay mucha amistad camaradería que creo que es lo más importante. Sí, como toda disciplina deportiva hay varias aristas. Una es la social. En este grupo de ajedrecistas que vamos y volvemos, realmente uno se siente que está integrando una familia. Y eso socialmente tiene una repercusión muy positiva. Y esta cuestión de ir a ese mensaje hacia uno u otro segmento etario, tiene ni más ni menos, en el caso mío, de... no importa si hace ajedrez, hace tenis, la actividad que la apasione. Lo importante es realizar las cosas que a uno le gustan. Cuando una persona hace lo que le gusta, es una persona feliz. Y una persona feliz socialmente es positiva para ese grupo humano que es una comunidad, una sociedad. Si nosotros vamos en ese sentido, y es el mensaje de mi parte, el más importante que creo que puedo transmitir, soñar en una sociedad distinta y mejor no es una utopía. Así que bueno, que cada uno haga la actividad, ya sea deportiva, no deportiva, no importa lo que sea. Lo importante es hacerlo que a uno lo hace sentir pleno, lleno de vida. Y creo que ahí está la mística. En este caso a nosotros nos toca con el ajedrez. Y aprovecho para agradecer a Ricardo, como hizo a Ricardo, y en nombre de él, a todos los de una generación que han mantenido viva la llama del ajedrez en estos ida y vuelta que hacía alusión al principio. Él es un gran mentor, está volviendo, ha tomado una aposta que se la supe tirar hace un año y medio y que se rehusaba a tomar, pero hoy por hoy, para mí que estoy cumpliendo una función dirigencial de paso, es un gran soporte contar con el apoyo y la palabra de alguien con muchos, o no tantos años más de experiencia, pero siempre es un manual a donde siempre uno va y consulta cuando tiene que tomar alguna decisión o hacer alguna acción. Así que quiero hacerlo público al reconocimiento de parte de toda la comunidad ajedrezística de Villa General Belgrano en especial y del Valle en particular.